Nueve años después de su primera experiencia, la Andaina Ourense Capital Termal mantiene intacto su objetivo de potenciar el deporte y publicitar algunas de las zonas de mayor belleza de la ciudad. 379 andarines tomaron la salida en Autariz, iniciando un recorrido de 28 kilómetros, mayoritariamente por las orillas de los ríos Loña y Miño, y con meta de nuevo en la zona termal de Autariz, aunque algunos optaron por acortar el recorrido, evitando la ascensión a la zona de Cudeiro. Un paseo por la zona termal y por el Camino de Santiago en la Vía de la Plata, con puntos tan emblemáticos como el Castro de Santomé, una de las primeras andainas de la temporada que tuvo como fin de fiesta sorteos y regalos para todos los participantes. El pabellón de Orre Medios acogió una apasionante velada de kickboxing en la que los aficionados pudieron disfrutar con 11 combates y varias exhibiciones. Los fúgiles de la Escuela Cipri Gómez fueron protagonistas de la velada, consiguiendo tres victorias. Joel Araujo se impuso a Daniel García, a Manuel Jiménez, a Igor Melinchuk y Jorge Mourinho al portugués Tito Resende. Suyos fueron algunos de los mejores combates de un torneo ciudadedourense que llegó ya a su octava edición y que ratificó su continuidad con un éxito rotundo de participantes y también de aficionados. El Ademar de León se impuso en la segunda edición del torneo ciudadedourense de balonmano de veteranos. El conjunto leonés, uno de los históricos del balonmano nacional, se impuso por la diferencia de goles al representante ourensano, el Sergave. En un torneo disputado en dos jornadas y bajo el formato de liguilla, el tercer clasificado fue el lastre, mientras que el balonmano Lalín ocupó la cuarta plaza.